Es una ley que está basada en la anterior del 2005. En el 2005 no se habían regulado de nuevo los derechos de las personas consumidoras, además de haber tenido un parón durante los cuatro años del Gobierno del Partido Popular porque no se hizo ninguna inversión en materia de consumo. Había que hacer dos cosas. Una, volver a normatizar los derechos de los consumidores y la segunda, que es la previsión de fondos que en este año concreto del año en el que estamos. En el 2018 han sido 100.000 euros que saldrán ahora, se publicarán en breve para que opten las diferentes asociaciones de consumidores de Castilla-La Mancha.